Durante una visita del programa Informe Pastrán a la subestación aeropuerto, el compañero Salvador Mancel Castrillo, ministro de Energía y Minas, explicó las inversiones que ha realizado el gobierno por medio de Enatrel en el Sistema Nacional de Transmisión. Nosotros aquí tenemos, y lo hemos mencionado, el Sistema Interconectado Nacional lleva más de 600 millones de dólares. No estoy hablando de los circuitos de distribución que van a las viviendas, eso es otro más de 400 millones de dólares que se han invertido. Solo en el sistema que está en todo el país para garantizar la llegada a subestaciones eléctricas, a las 104 que tenemos a nivel nacional, que llega a las plantas de generación que tenemos en todo el país. De igual manera, pensamos en los proyectos futuros. Es decir, si se da el proyecto que ya se está estudiando bastante avanzado, Tumarín y Mojolca, tenemos la subestación Mulucucu construida, para que se pueda conectar allí y sacar la energía hidroeléctrica desde Mulucucu y venir a todo el resto del país. De igual manera, tenemos, así como te mencioné, esta subestación, esta incapacidad de asumir la demanda no solo de las viviendas, sino de toda la zona franca, del aeropuerto que vemos aquí nomás, zona franca aquí cerca. Todo el desarrollo que tenemos en la carretera ahora hacia Masaya y hacia San Benito. Es decir, aquí se ve, una vez más, la forma organizada que trabajan nuestros gobiernos. No había iniciado la carretera, la ampliación, y nosotros ya estábamos construyendo esta subestación. Es decir, la energía la tenemos que ir metiendo antes, para que pueda ir absorbiendo los beneficios que trae también el resto de vías de comunicación. En la visita, el presidente ejecutivo de Enatrel dio a conocer la apertura de un nuevo centro de recarga para vehículos eléctricos, que forma parte del corredor eléctrico que están creando el Ministerio de Energía y Minas y Enatrel. Bueno, aquí tenemos los cargadores eléctricos. Tenemos para los diferentes tipos de marcas de vehículos. O sea, puede venir un vehículo europeo, coreano, japonés, chino, de cualquier... Tuvimos ese cuidado y de grandes capacidades. Entonces tenemos estos equipos grandes que ves allí, porque difieren de tamaño, son de carga rápida. Si lo tuvieras en cero, cargarían inmediatamente. Este es un carro privado que vino a cargar. Son clientes que se sienten muy bien atendidos, especialmente en la parte económica, como salen. Entonces, este es un Hyundai Yoni, uno de los mejores carros que acaban de salir. Entonces, ahí lo estamos cargando sin ningún problema. Todo esto se permite solamente con nuestro gobierno. O sea, impulsando, dando las condiciones para que pueda facilitarle a cualquiera que quiera traer su carro. Y aquí en este lugar, óptimo, si volvemos, dejamos esto bastante amplio. Sí, hay condiciones de acceso. Condiciones de acceso y hemos logrado. Y como aquí atendemos el suministro de energía a toda la población, entonces vamos a decir, si esto va a alimentar toda la zona norte, zona de Tipitapa, aquí estas nuevas vías hacia Sabana Grande, Veracruz, Lindirí. Entonces, hay energía suficiente para darle a toda la población en esta zona. Son 25.000 kilowatts. Además, informó que se está trabajando en la instalación de otro centro de carga en la subestación CEDACO.